No estoy especialmente feliz, no soy de los madridistas que quiere que Leo Messi se vaya. Yo creo que todos perdemos, el fútbol pierde y España pierde y la Liga Española pierde si Messi se va, por supuesto. Entiendo el discurso de Lobo Carrasco o de J. Jordi, porque lo he vivido también. Sé lo que es que si te vaya el mejor jugador que has visto, sientes que no vas a ver nada igual y se te rompe el corazón, lo entiendo. Creo que es diferente la situación, la de Cristiano y la de Messi, muy diferente, luego lo debatiremos. Pero creo que no vale todo. No vale decir que Messi está mal aconsejado cuando tiene 16 años en el primer equipo y tiene 33 años de jugador. O sea, no vale eso, Messi sabe muy bien lo que quiere. No vale decir, como decía Jota, que Messi no ha hecho nada malo. No vale decir que, como ha dicho Lobo, Messi está cansado de que se le eche todo encima. Hasta las pelotas, ha dicho. Que está cansado de qué. De que le paguen 100 brutos. De que el club esté hipotecado y secuestrado económicamente por su sueldo. De que sus amigos también cobren mucho gracias a que son amigos de Leo Messi, entre ellos Luis Suárez. De que se le pregunte absolutamente todo. ¿Qué se puede ser lógico? De que atreguen entrenadores que quieren. De que el club pague 80 millones más de todo por Ibrahimovic. Y al año siguiente Messi no le gusta. Fuera. ¿Messi no te gusta? Pues fuera. De que en Argentina cuando pierde un año tras otro con la selección, media argentina se le echa encima. Viene al Camp Nou y le arropan. Y le apoyan. Y le miman. ¿De qué? De que como decía Petón, que le hayan pagado un tratamiento. Que desde que tiene 13 años está en Barcelona y le han tratado fenomenal. Han apostado por él. Le han dado todo. Es muy diferente irte porque quieres ganar, porque quieres asumir otros retos. Irte ganando que irte perdiendo. Y Messi se va perdiendo. Y es el capitán del FC Barcelona. Cuando tú eres el capitán del FC Barcelona, no vale todo. Es decir, hay cosas que transcienden lo futbolístico. O por lo menos yo lo entiendo así. La Juventus bajó a segunda y Buffon se quedó. Se quedó. Porque es historia de ese club. Y porque considera que se tenía que quedarse. Y como ese jugador, hay otras 10-15 leyendas. Entre las que incluyo a Leo Messi en la historia del fútbol. Para mí Messi está llevando a cabo la mayor tradición del fútbol. De la historia del fútbol. Cosa que la aficionada del FC Barcelona, porque la institución siempre está por encima del jugador. La aficionada del FC Barcelona no se merece eso. Messi les está dejando tirados. Les está dejando tirados. Es el momento para que Leo Messi salga a rueda de prensa y diga, me quedo. Me he arrepentido de lo que decía José. Me quedo. Porque tengo memoria. Porque sé lo que ha dado este club por mí. Y Messi huye del barco cuando el barco se está hundiendo. Y es el primero en irse. El primero en querer irse. Entonces, por mucho que queráis a Messi, está bien poner el lado crítico. Que Messi se esté equivocando. Que no se puede ir ahora. No se puede. O no se debe ir ahora, para mí. O no se puede ir ahora, para mí.